Profesora, compañeros, en esta oportunidad voy a explicarles acerca de la importancia de la vacunación. Bueno, debemos tener en cuenta primero qué es una vacuna. Una vacuna son aquellas preparaciones que van a estar hechas a base de toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos y realizados por la ingeniería genética y otras tecnologías. Y estas van a prever una inmunidad duradera y activa en los seres humanos. También debemos tener en cuenta cómo funcionan las vacunas. Cuando se administra una vacuna, el sistema inmunológico reconoce el antígeno, interpreta que se trata de la enfermedad y produce anticuerpos, en este caso las defensas, contra estas supuestas enfermedades. Bueno, pues luego, si la persona entra en contacto con el microorganismo, ya no se podrá contagiar, ya que tiene una inmunidad activa. También debemos saber el por qué es importante la vacunación. La vacunación es muy importante porque contribuye a disminuir la movilidad y mortalidad de los seres humanos, pues estima que entre los años 2001 y 2020 se habrán reducido la muerte de más de 200 mil millones de muertes de las personas en todo el mundo. También ayuda a erradicar las enfermedades, tales como la varicela, la única enfermedad erradicada y todo gracias a la vacuna. También la poliomielitis, que actualmente viene siendo tratada arduamente para la erradicación. También contribuye al control de las enfermedades y evitar que éstas se expandan en el parto del mundo. Y otros que nos ayudan a proteger contra muchas enfermedades, tales como la rubiola, la difteria, el sarampión, el tétanos, entre otros, que antes eran muy frecuentes o comunes entre todos nosotros. Pero ¿qué ocurre si no nos vacunamos o si una persona no quiere vacunarse? Podría haber un resurgimiento de algunas enfermedades que ya están erradicadas o están a punto de erradicarse, tales como el caso de la difteria en el Perú recientemente. También podemos contraer alguna infección, entrar en contacto con el microorganismo, y es de producir daños en nosotros e incluso llevarnos hacia la muerte. También podemos transmitir la infección con otras personas vulnerables, tales como los niños, las personas adultos mayores de edad, las mujeres embarazadas que éstas aún no han recibido la vacuna. Entonces, podemos decir que ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como son las vacunas. Pero entonces, podemos decir o reflexionar, ¿por qué aún hay personas que no creen las vacunas? ¿Por qué hay campañas de antivacunación? ¿Por qué dudan de la eficacia de las vacunas? Debemos tener en cuenta que las vacunas son efectivas, salvan muchas vidas, erradican enfermedades y entre otras, en nosotros está el cambio, en nosotros está el destino de poder cambiar el mundo, y todo gracias a las vacunas. Muchas gracias.